¿Cómo están? Tardes y noches en este 31 de diciembre del año 2023. Quedan algunos programas pendientes que lo estamos terminando. Ya está subido el primer reportaje hoy a Gabriel Buso. La mañana 1 de enero está el segundo, que dura 5 minutos. Y el martes está el monitor del mercado asegurador. Desde mañana vamos a empezar a subir ya los balances con resultados a septiembre y del 2019 hasta ahora. Pero ¿para qué hablamos hoy? Queremos saludarlos, queremos desearles lo mejor. Este año fue intenso, tenemos una nota en seguros al día que hemos subido. No vamos a hablar de las compañías que están despidiendo gente, todavía no. Productores no están despidiendo, los productores se renuevan muchas veces solos. Pero están despidiendo gente, algunas compañías nacionales, extranjeras, cooperativas. Y otras con problemas en los sistemas. Pero eso lo vamos a hablar mañana o el martes 2 de enero. Hoy vamos a analizar qué nos pasó y con respecto a la nota esta. Pasó de todo en el 2023. Pasó de todo en la Argentina, pasó de todo en el mercado asegurador. Nos pasó de todo a nosotros. Un mercado asegurador, escuchen bien, que va a explotar en el año 2024. Ojo con el crecimiento de algunas compañías. No se asusten si son 3 dígitos o hasta 4 dígitos. O duplica o triplica el crecimiento del año 2023. Se dan muchas circunstancias acá, realmente que son lógicas, digamos. Inflación, nuevas expectativas, siempre pasa lo mismo. Confianza, inseguridad, ajuste de tarifas. Todo en general en un crecimiento, como los dije. Pero ojo, 3, 4 cifras de crecimiento promedio. En muchas compañías van a llegar a las 4 cifras. Usted se va a asustar cuando vea cómo crecieron. No, es así. Inclusive a diciembre, ni hablar marzo y junio. ¿Es una buena noticia? Sí, porque son más comisiones para todos. Ahora, por otro lado, el ajuste de inflación, y sí, va a ser 300%, obviamente. Pero estimamos que todos miramos con expectativas al futuro, realmente. Hoy es 31 de diciembre. Vieron los diarios, vieron las noticias de lo que está pasando. Vieron lo que pasó con Milley cuando fue a Mar del Plata. El tratar de negociar. Esto es muy bueno, tratar de negociar con la CGT, evitar un paro. Y viendo las nuevas 160 leyes que se van a derogar o van a simplificarse. La idea es simplificar. Muy bien. Nos parece muy bien, como va a pasar en el mercado asegurador. ¿Qué esperamos para el mercado asegurador? Bueno, esperamos nosotros. La verdad que este año fue muy bueno. Crecimos muchísimo en visitas, en suscriptores. Más allá de todo lo que pasó, con Mariela Daro creció muchísimo. Ella nota, trabajamos con la DOC y el Obrero del Seguro. Ella, muy buenas noticias, mucho crecimiento. La verdad que las últimas fueron novedad. Muchas miles de visitas en su Instagram, incluso en TikTok. Está muy bien. Y a eso le vamos a agregar nueva información. ¿Por qué? Porque el productor necesita información continuamente. Después vamos a hablar de la afianzadora, con los contratos de alquileres, con el sistema de DNU. ¿Qué va a pasar con los nuevos seguros? ¿Qué va a pasar con las pólizas? ¿Qué compañía está cubriendo en autos reposición a un año, a dos años, a tres meses? Entonces cada una de las compañías, no lo podemos decir hoy, pero lo vamos a estar diciendo seguramente mañana o pasado, pero la información está. Y vamos a dar datos de cada una de las compañías, cómo se está comportando y todos los problemas que tiene. Vamos a poner una alcancía en seguros al día y vamos a analizar que son 193 aseguradoras que no toleran más de 70 al mercado. Y hace 20 años nos superamos el PBI del 3%. Y le vamos a exigir al regulador muchas cuestiones, lo tenemos que exigir y que visibilizar el seguro. Le sirve al productor, le sirve al asegurado y nos sirve a nosotros como medios. Les decíamos lo mejor a todos, hemos crecido, estamos muy contentos. Que los atropelle a todos la suerte y al mercado asegurador le va a atropellar este 2024 la suerte. Muchísimas gracias, felicidades.